¡Hola estudiantes de S.A.I.S.D! ¡Es hora de echarle ganas! Prepárense porque S.A.I.S.D. Jumpstart está a punto de comenzar. Jumpstart es una forma divertida de seguir aprendiendo y prepararse para el nuevo año escolar. Vengan a clases con maestros y amigos del 19 al 30 de julio. Exploren nuevos temas como cine, STEM, lenguaje dual, ciberdeportes, codificación, artes visuales, atletismo y más. Jumpstart es gratis y está abierto a todos los estudiantes de S.A.I.S.D. Así es que inscríbanse hoy.